Día 77 Sintiéndote cómodo con el dinero Del reto de 90 días para experimentar prosperidad ¿Cómo te sientes con el dinero que tienes ahora mismo? ¿Estás contento con la cantidad y das las gracias por ello? ¿O lo ves como poco, sintiéndote resentido por la carencia y lamentándote por no tener suficiente? ¿Administras bien el dinero que tienes? ¿En cualquier momento puedes decir cuántos pesos tienes y dónde están? Más importante, ¿tienes una idea real de cuánto necesitas? ¿Mantienes un presupuesto mensual sabiendo consistentemente no sólo cuánto tienes que gastar, sino cuánto puedes gastar? Si es así, ahorras algún porcentaje de tu dinero Si es así, das un diezmo Y o das un porcentaje de tus ingresos a los que son menos afortunados que tú Cuando llegan los cobros, agradeces que han confiado en que puedes manejar una deuda O ves cada cobro como una forma de mantenerte alejado de tener lo suficiente Por el contrario Cuando llega un exceso de dinero en la forma de regalo, un bono o un golpe de suerte ¿Te sientes cómodo teniéndolo? ¿O te urge gastarlo? ¿Deshacerte de él de inmediato? La manera como te sientes del dinero que tienes ahora en tu vida Dice mucho de la manera en la que vas a manejar el dinero en el futuro Si no te sientes cómodo con el dinero ahora, tampoco lo estarás después Si parece que nunca tienes suficiente Es muy probable que estés sintiendo una insuficiencia emocional también El concientizarte y revisar esas emociones limitantes Afectará la manera en la que el dinero fluye en tu vida A lo largo del experimento de la prosperidad Hemos estado tratando de cambiar tu relación interna con el dinero Ahora, ha llegado el momento de que consideres cambiar tus sentimientos acerca del dinero En un nivel más físico Cualquier padre sabe que un hijo no puede ser cuidado adecuadamente si se le ignora Para que un hijo florezca y crezca requiere amor y atención El dinero en tu vida es muy parecido a un hijo que ha sido colocado bajo tu cuidado Como ya discutimos, es energía Vibra a cierta frecuencia y lo atraes o lo repeles de acuerdo a tu vibración energética Si lo ignoras, lo desdeñas, lo temes Piensas en él solo en términos de carencia y limitación Pensando que nunca hay suficiente O no estás dispuesto a cuidarlo adecuadamente Lo vas a alejar Si por el contrario, lo cuidas, lo distribuyes sabiamente y conscientemente Buscas formas de ponerlo a trabajar a tu favor Entonces atraerás más Como un hijo bien cuidado, florecerá y crecerá El cuidar el dinero apropiadamente es algo que planeas hacer una vez que hayas prosperado Si deseas prosperar, debes de comenzar a cuidar desde ahora No importa cuánto dinero tengas ahora El entender y atender tus necesidades financieras de una manera consciente Ahora mismo es una manera práctica de comenzar inmediatamente a moverte hacia una vida más abundante Puede ser que tengas registros financieros excelentes Y si es así, felicidades Sin embargo, si tienes dificultades económicas actualmente Es muy probable que no solo no tengas buenos registros Sino que la idea de comenzar a llevarlos te hace sentir incómodo El solo pensar en tomar el control de una condición Que puede ser que esté completamente fuera de control Puede crear una barrera inmediata entre tú y tu zona de confort El tener poco puede ser que no sea muy cómodo Pero la idea de tomar el control de lo poco puede sentirse como algo imposible de lograr La mejor manera de tomar el control de tu actual situación financiera Es comenzando a escribirlo Los programas de control de dinero como Quickent Gratuito Son muy buenos para controlar tu situación financiera Y si es posible Te recomiendo seriamente que comiences a utilizar un programa así Sin embargo Si no es posible, no te preocupes Será suficiente un pequeño cuaderno parecido al del 10% que comenzaste a llevar tiempo atrás Tenlo contigo todo el tiempo Y comprometete a registrar todos tus ingresos y tus gastos a diario La manera más rápida de controlar tus finanzas es escribiéndolo todo Necesitas saber dónde estás antes de que puedas tomar decisiones serias acerca de tus finanzas Durante estos últimos días, escribe todos tus gastos en tu cuaderno Dedica algunas páginas del cuaderno a diversas categorías como son Como casa, seguros, salud, salud, alimentos, servicios, luz, agua y teléfono Diversiones y misceláneos Escribe el artículo y la cantidad en la hoja apropiada Manteniendo una suma de los gastos Al final, tendrás una mejor idea de a dónde va tu dinero Pero como un beneficio adicional Quizá notes una reducción en tus compras impulsivas El comprar una cosa impulsivamente es una cosa Pero el comprar algo sabiendo que lo vas a documentar y sumar Te da una nueva conciencia hacia este proceso que a veces actúa como un inhibidor Por favor, no pienses que estoy en contra de gastar el dinero No hay nada malo con gastar el dinero Especialmente si utilizas tu cuaderno del 10% Con cada gasto Pero los gastos impulsivos frecuentemente indican un temor interno o emocional que necesita ser atendido Y el usar tu cuaderno para anotar tales gastos Te servirá de barómetro no solo para lo que gastas Sino cómo lo gastas Y qué áreas muestran una batalla interna que necesita atenderse Al registrar tus gastos diarios También préstale atención a tus emociones a medida que sumas y restas Para los que no están acostumbrados a llevar registros financieros Este puede ser un proceso desalentador Y puede ser que te sientas tentado a dejarlo muchas veces Resiste recordándote con frecuencia que al hacer esto tomas el control de tu futuro financiero Comprometete a hacer este cambio positivo de documentar Cómo fluye hacia adentro y hacia afuera de tu vida el dinero No puedes saber si te sirve o no un hábito a menos que sepas exactamente qué hábito es Esto te dará un mucho mejor entendimiento de los hábitos del dinero La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo El puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite Con Dios por testigo declaro Hoy soy poderoso Hoy soy valiente Hoy soy fuerte Hoy estoy libre de miedos Hoy triunfo en todo lo que hago Hoy prospero y vivo cada momento de este día Abrazando mi verdadera naturaleza Siendo la persona que estoy destinada a ser Esta es mi verdad Lleva siempre en tu bolsa o cartera La tarjeta que escribiste con estas líneas Para que las puedas leer cuando sientas dudas O cuando tengas miedo Y como antes Cada vez que repitas esta afirmación Repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible Dedicándole cuando menos Un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces Espera Recibir algo en regreso Bendice a todos los que están a tu alrededor Incluyendo a los otros participantes en este experimento Imagina Como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien Entonces bendícete a ti mismo E imagina lo mismo Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones Lee Todas las bendiciones que llegan por correo electrónico Tus bendiciones están haciendo una diferencia El leer las respuestas Te dará la oportunidad de verlo por ti mismo El pensamiento del día El hablar del dinero nos hace sentir incómodos A veces hasta nos sentimos confusos por querer ganar dinero Quizá asociamos el estar interesados en el dinero con el tipo de gente que solo está interesada en el dinero Y ciertamente nosotros no somos así Ronda Abrams La afirmación del día Me siento cómodo pensando acerca de Trabajando con Y negociando con mi dinero Y negociando con 力